PEGI 3 Sirve para crear espacio al correr hacia un defensa. Para hacer la ruleta, mueve el stick derecho hacia atrás y gíralo 270 grados en la dirección hacia la que quieres girar. Es genial para interponer el cuerpo entre el balón y el defensa o para sortear al portero. En futuros vídeos veremos más trucos y filigranas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más consejos de FIFA 16. ¡Gracias por ver el video!